Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Murió la actriz Silvia Legrán. La actriz argentina Silvia Legrán ha muerto luego de sufrir un paro cardiorespiratorio. Silvia era hermana gemela de la actriz y conductora Mirtha Legrán. Su nombre real era María Aurelia Paula Martínez. Nació el 23 de febrero de 1927. Durante su carrera participó en Un Nuevo Amanecer, Soñar No Cuesta Nada, La Casa de los Cuervos, entre muchas otras. Se retiró de la actuación en 1972. Silvia falleció el 1 de mayo de 2020 a los 93 años, mientras dormía. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. También puedes dejarme tu sugerencia para mis próximos videos. Nos vemos en el siguiente. Un abrazo y hasta la próxima. Chau.